¿Sabían que el Panama Hat en verdad no es de Panamá, sino es de Ecuador, hecho con toquilla? Y se dice que se puso ese nombre porque llegó el presidente Roosevelt a Panamá. Pero en verdad hay una foto de antes donde se le ve al presidente Roosevelt usando este sombrerito Panama Hat, que es de toquilla y es de Ecuador. Si quieres saber más de marcas, marketing y publicidad, aprende más en Mente Mochilera.